¿Qué es la temporada de Cleveland Cavaliers? La temporada de Cleveland Cavaliers aparece en Boston, que perdió a Gordon Hayward en apenas 5 minutos en el primer partido. ¿Quién más? Toronto Raptors, un equipo que está acostumbrado a estar entre los 3 primeros puestos. Para tener en cuenta, Milwaukee Bucks puede dar la sorpresa con Gianni Santetokounmpo, el griego, que en los primeros partidos marcó 36 puntos de promedio por juego. En el oeste va a estar un poco más complicado. Varios talentos dando vueltas por muchos equipos, con Golden State Warriors, campeón, dominando sin duda. De todas formas, hay varios equipos que le van a estar luchando el primer puesto. Houston Rockets, Los Ángeles Clippers, Oklahoma City Thunder y los Spurs. Por supuesto, la maquinaria de Popovich sigue funcionando y ya lo demostró en los primeros 3 juegos que marcha Invictus. Los argentinos, bueno, Nicolás Brussino de Atlanta Hawks, con pocos minutos y con pocas chances también de meterse en playoff. Y del lado del oeste, Manuel Ginóbili, de nuevo, 16 temporadas consecutivas en los Spurs, haciendo un poco de todo en los minutos que le tocan estar en cancha. Una nueva temporada en marcha. Veremos qué sorpresas tenemos este año.